¿Qué nos ha cumplido la confianza por parte del gobernador y el doctor Encinas? Se nos convirtió a apoyarlos en la dirección de este hospital. Estamos muy agradecidos y esperamos estar a la altura del desastre del campo. En salud a nivel estatal, nos va a acompañar la licenciada Guadalupe Alicia Retas, estará con nosotros y con esta nueva administración esperamos lo mejor y una mejor entrega de resultados para ustedes y para la sociedad. Les reitero aquí a mis compañeros que espero contar con el apoyo de todos para llevar a cabo un mejor funcionamiento de este hospital.